Las 12, 18 horas del día 29 de febrero, se abre esta sesión con carácter informativo. Pura disculpa, vengo de mioki, no, fui hoy en la mañana a una reunión, besos del distrito. Ahora sí, buenas tardes, muy tardes. Siendo las 12, 19 horas del día 29 de noviembre, se abre la reunión y damos la bienvenida a quienes nos hacen el honor de estar acompañándonos esta mañana, bueno, esta tarde, con el objetivo de verificar la existencia del quórum, solicito a la diputada María Antonieta, ¿se encuentra la diputada María Antonieta conectada? Esa es la diputada Isela Martínez, se sirva a pasar lista de asistencia. Gracias. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputada Igon Salazar Morales. Presente. Diputada María Antonieta Pérez Reyes. Diputada Marisela Terrazas Muñoz. Presente. Diputada Ana Georgina Zapata Lucero. Presente. Diputada Lucero Martínez Díaz, presente. Diputada Amelia Deyanira Osaeta. Díaz. Presente. Diputada Leticia Ortega. Presente. Maynes. Por favor. Diputada Presidenta, le informo que se encuentran presentes cinco de las siete diputadas que integran la comisión. Gracias, diputada secretaria. Se da inicio entonces a la reunión del día 29 de noviembre del año 2021 en la sala legisladora, ubicada en la planta baja de este poder legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración los asuntos a tratar en esta reunión. Punto número uno, pase de lista de asistencia y declaración de quórum en su caso. Número dos, lectura y aprobación y en su caso del orden del día. Número tres, lectura y en su caso aprobación del contenido del acta de la reunión anterior. Número cuatro, seguimiento del cronograma de actividades en relación al reconocimiento chihuahuense destacada, su edición 2022 y punto número cinco, asuntos generales. Solicito entonces a la diputada secretaria se sirva a someter a consideración de las integrantes de la comisión el orden del día e informe a esta presidencia el resultado de la misa. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia pregunto a las integrantes de la comisión, las que están por la afirmativa respecto del orden del día, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. A favor, a favor, a favor, a favor, a favor. Las que están por la negativa y las que se abstengan. Informo a la presidenta que se han manifestado cinco votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones del contenido del orden del día para la reunión. Muchas gracias, diputada secretaria. Bueno, en relación al tercer punto del orden del día, le solicito a la diputada secretaria se sirva a preguntar a las integrantes de la comisión si existe alguna observación sobre el contenido del acta de la reunión anterior, misma que fue enviada previamente a sus correos electrónicos, por lo cual solicito obviar su lectura y pregunto si existe alguna observación a dicho documento. Con su permiso, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las integrantes si existe alguna observación respecto del contenido del acta de la reunión anterior. Ninguna. Las que estén por la afirmativa. A favor. Por el contenido del acta de la reunión anterior, a favor de expresar su voto levantando la mano, las que estén por la negativa y las que se abstengan. Informo a la presidenta que se han manifestado cinco votos a favor, cero en contra y cero abstenciones del contenido del acta de la reunión anterior. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta de la reunión anterior. En relación al cuarto punto y continuando con el orden del día, reitero la bienvenida a nuestras invitadas e invitados, quienes se encuentran en esta tarde, la licenciada Ana Margarita Placayer Prieto, directora del Instituto Chihuahuanse de las Mujeres. Quiere en su representación, viene la licenciada Daniela Esquivel. Al contador público, Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano, titular de la Secretaría de Administración. En su representación viene el licenciado Otto Rodríguez Alonso. Ah, pues bueno, los voy a mencionar. Ok. El licenciado Carlos González Alazar, gracias. Gracias. Licenciado Carlos González Estrada, la licenciada Anaís Magallanes Altamirano, de Relaciones Públicas, de Comunicación Social y Obras Públicas, y el maestro José Alberto Sánchez Pacheco, jefe del Departamento de Tecnologías e Información. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar. A efecto, a continuación le damos la bienvenida y se concede el uso de la voz al titular de la Coordinación de Comunicación Social, licenciado Carlos González, a efecto de que nos haga el favor de presentarnos lo relativo al diseño del póster del reconocimiento chihuahuense destacada. ¿Es correcto? Bueno, muy buenas tardes ya a todos. Bueno, en este momento se cuenta con el diseño, déjate no ya por ustedes ahí, de lo que es la convocatoria. Únicamente estamos en espera pues de que se dé la fecha de lanzamiento pues ya para empezar a hacer la estrategia de comunicación que habla de desplegarse una vez que se definan con esta comisión las fechas, pues la fecha de lanzamiento. Aquí lo tenemos en físico, a ver si lo van a poder compartir para las compañeras diputadas. Bueno, y una vez que se apruebe la... o que se apruebe la... o que se apruebe la... o que se apruebe la... que se apruebe la fecha de lanzamiento, la convocatoria, pues el objetivo es realizar toda una estrategia de imagen que, bueno, incluye pues por supuesto una conferencia de prensa donde se da a conocer el premio, difundir la convocatoria en redes sociales, en la página web del propio Congreso del Estado, hacer una serie pues de entrevistas, un rol de entrevistas en medios de comunicación, con un listado previo de quiénes serían los diputados, los participantes de la comisión, a efecto de acudir a los medios de comunicación y estar dándole pues mucha difusión y convocando a la sociedad a que participe, repito, a través de los medios de comunicación. Hacer una reseña, un documento, ¿verdad?, lo que ha sido el premio, los premios anteriores, pues justamente para que lograr jalar la atención de la gente, una especie de reseña, de resumen y estar trabajando en esto. La convocatoria pues ahí está, son las fechas, los datos relevantes de la misma y sobre eso comunicación social pues haríamos la estrategia de imagen. Básicamente diputadas sería lo concreto en lo que es la comunicación social. Muy bien, no sé si ya luego tienen las compañeras diputadas de manera digital y si tienen alguna observación o alguna aportación que hacer en relación al tema de la imagen. ¿Serían dos? Sí, una es el póster y otra es la convocatoria. ¿Es póster y la convocatoria, verdad? ¿Sí? Esta es la convocatoria. El año pasado se imprimió nada más como que el resumen, pero las dos convocatorias se suben a la página web. Se hace un... Diputada, Presidenta, no sé si... No sé si escuchas y... Perdón, perdón. Una disculpa. No, era así. En la página web del Congreso se suben las dos convocatorias. Una es un pequeño resumen que se hizo y la otra sí contiene todo el decreto que... que... de la Chihuahuanse. Este... Al momento de subirlo a la página se hace un... un banner que yo creo no se va a explicar en el parqueado. Este... Se sube el banner y al hacer clic en el banner despliega la convocatoria, el aviso de privacidad y... la cédula de inscripción. Aquí físicamente nos estamos entregando los dos. Y este... Nada más que ahí si ya está acuerdo con la comisión, si se va a imprimir todo el póster completo, que es mucho... muchos caracteres, entonces, pues no se venden detrás. O sea, no es muy pequeño. O si se maneja igual que el año pasado. ¿Cómo era el año pasado? Eh, resumen. Pero en la página me parecen las doce. Resumen que yo estoy a la izquierda y el derecho a hacer... porque hacen las bases de ya la copiando o... las detrás. Si me permiten hacer unas apreciaciones, a mí me parece que es demasiado texto y se confunde. Quienes no están familiarizados, pues no van a saber cuál es la diferencia entre la convocatoria y el resumen, porque es mucha información. Es demasiado contenido. Yo entiendo que ya al entrar de manera digital al banner, pues se hace más fácil el proceso para poder digerir la información. Sin embargo, el tema del cartel, pues obviamente tiene que ser una menor carga de texto, porque la gente no lo va a leer, no lo va a digerir tan fácil. Yo lo que veo nada más como una observación es que el llamado a la acción en estos carteles, que viene siendo el inscríbete, el dónde está la información para que finalmente hagas lo que queremos que sea que te inscribas, que está muy poco... se pierde entre tanto texto. A lo mejor habría que poner un poquito más amplio, abierto la parte del que queremos que haga ya la gente. Como, por ejemplo, esto de consulta a las bases, pues que esté un poquito más grande, incluso también para mayores informes. O sea, esto que es la parte que a nosotros nos interesa, que es la que se ponga la gente en contacto para poderse registrar. No sé si haya alguna participación de parte de las compañeras. Yo creo que está muy bien el tema de la imagen. A mí me parece que el color morado es el color propicio para este premio, sobre todo porque va a ser en el marco internacional de la mujer. Y la verdad es que no le veo ninguna otra observación. Me parece que está bastante bien. Solamente en el caso, en esto que menciono, que es para la cuestión de la legibilidad, que sea más digerible para la gente. Sí, de hecho, tendríamos que hacer no solamente uno, hasta tres o cuatro publicaciones, una secuencia, para poderse desglosar toda la información y que la gente, así que se pierda el... Un diseño más atractivo, más... Sí. Que sea más ágil de leer o... Un poquito más ágil. Adelante. Sí, gracias. En base a las opiniones de ustedes sobre lo de la convocatoria en el cátedra, a lo mejor ya con la información que quieren ustedes que se agreguen o sus aportaciones, nada más si están de acuerdo, sería votarlo. Sí. Con los cambios que ustedes están sugiriendo, para que quede ahorita el acuerdo dentro de la comisión. Yo creo que al contrario, es demasiada información. Hay que buscar la manera de que sea menos información en el cátedra. Adelante. Sí, simplemente... Ahí se dice el hipotexto. Va a haber dos discusiones. Una va a ser directamente la página. Una página aparece lo que viene siendo la convocatoria y le dan un clic. Al momento de dar clic, ya entran a la parte siguiente, que viene siendo la convocatoria, para que la descarguen. Ahí vienen todos los puntos que están viendo, como un documento PDF. Y en otro, pues vienen las bases. Sí, lo pueden... Para cumplir. O sea, como que son los aspectos... No podemos reducir tanto las bases, porque es lo que hace el interno. Pero si la página no nos está publicando, se va a publicar el banner, donde dice, en Chihuahuense destacada, 2022, inscríbete, le dan un clic y entra. Que esto nos llevaría a esta parte. Aquí ya está más reducido, no se alcanza a ver, nada más esa es la parte por la... Diputado, si me permite. En la convocatoria, si se tiene que quedar aquí, porque son las bases como bien y conforme al decreto. Básicamente, si se queda el póster así, lo que comenta acá el maestro es, en relación al banner, algo ya más digerible para todo lo de la inscripción y todo. Lo que usted sugiere. Sí, y es que para aspecto yo me refería, para aspecto ya de difusión, de socialización de la convocatoria, del diseño de fotografías, de cápsulas, etc. Ya tendríamos que hacer ya un diseño ya más... Más digerible, varias publicaciones incluso para... Para poder... Para poderlo socializar bien. Sí, por eso yo... La única aportación que yo hago es que precisamente para que todo se vaya al tema del digital, que se prevalezca en la imagen gráfica de carteles, que sea un poquito más grande que el que acudas a lo digital. O sea, esto de que dice, consulta las bases en www.congresochihuahua.gov.mx, o sea, que sea mucho más visible para que la gente, que en el cartel no quiera leerlo, pero que sí acuda al recurso digital, que es mucho más fácil para poder... Para poderlo procesar la información. Esa sería la... Y además es más cómodo, un diseño, como decimos, más llamativo, digerible, no sé, para la publicación, incluso en redes sociales, que se quedaran los miembros de la comisión. Pues sí, si hay algo más... Hay una diseñadora que pudiera ayudarles y la pongo a su disposición. Bueno, muchísimas gracias. ¿Algo más que nos quieran compartir? ¿Es todo? Bueno, el titular de Comunicación Social nos ha compartido cuál es la imagen. No sé si haya que votar esta propuesta. Compañeras que se encuentran... ¿Adelante? ¿Me permite? ¿Adelante? Nada más preguntar si va a llevar algún código QR para que lo puedan escanear con el teléfono. Sí, nada más. Adelante. Muy bien. Excelente su aportación, diputada de Yanira. Aquí lo están anotando para que se anexe también a la propuesta. ¿Diputadas? Diputada Marisela, diputada Georgina, si hay alguna observación o alguna aportación que quisieran hacer para el diseño de la imagen. A mí me pareció muy bien y coincide también con el tema del texto. Supongo que es porque normalmente hacen todo el póster con la convocatoria, pero pudiera ser en dos versiones, ¿verdad? Una con la convocatoria y otra solamente anunciando el evento. Muchísimas gracias. Igual me sumo a sus expresiones de que poner de una manera más resaltada el link para accesar y la expresión de la diputada Osaeta en relación al QR pues creo que también viene a dar una invitación más redundante. Muchísimas gracias, diputada. Asesor de la diputada Pérez Reyes, ¿se encuentra? Si quiere hacer alguna aportación. Me gustaría escuchar también la intervención de la representante del Instituto Chihuahua, es a las mujeres a quien le cedemos la palabra y una... bueno, antes de votarlo para ver si... ¿qué le parece también la propuesta? Buenas tardes. Yo quería hacer un comentario porque el Instituto les apoyamos a la Comisión de Igualdad haciendo llegar la convocatoria a los municipios que cuentan con una instancia municipal de las mujeres y a nuestros hombres centros de atención que están dentro del Estado. Hay algunos comentarios que nos han hecho saber que es en algunos de los municipios no cuentan con mucha discusión, bueno, no cuentan con los medios como para estar solamente que estén online. entonces si nos piden que se haga llegar el cartel completo y otro comentario también es acerca de la dificultad que tienen muchas mujeres para ir a entregar un este... por ejemplo la inscripción. No sé si se pueda que también sea... que se pueda online o tiene que ser impreso el... la cédula de inscripción porque el año pasado sí nos llegaron bien, bien, bien poquitas solicitudes porque no tenían los medios como para ir a algún centro o a alguno de los institutos municipales de las mujeres a entregar la solicitud para el premio. En cuanto a eso pues nosotras nos encargamos de hacer llegar los carteles y pues de dar la difusión que se pueda por medio de nuestra página y nuestras redes sociales. Y pues esos serían mis únicas comentarios respecto a lo de la convocatoria del voto. Muy bien, muchísimas gracias. Efectivamente fue una de las cuestiones que platicamos en la sesión anterior que se pudiera hacer la recepción de las convocatorias de dos formas, ¿verdad? Sin mal no recuerdo. Quedó que iba a ser de manera física y también de manera electrónica para que precisamente no ocurriera lo que lo que bien comentan en los años anteriores. Y bueno, pues tratando de mejorar esa situación es que vamos a tratar de que esto sea de las dos formas. Le agradecemos muchísimo al Instituto Chihuahuanse de las Mujeres por este trabajo conjunto y bueno, también que se hace la recepción por parte de los institutos municipales, ¿verdad? Sí, de los centros de atención. Muchísimas gracias. Vamos entonces a votar el diseño de la convocatoria Chihuahuanse destacada 2022. Para ello, pues va a tener que hacerlo la secretaria, la diputada secretaria y llevar a cabo la votación. Compañeras, si puede por favor estar atentas al llamado de la secretaria. Por instrucciones de la presidencia me permito consultar a los integrantes de la comisión si están de acuerdo con las sugerencias de diseño que se han manifestado aquí en la sesión. Quien esté por la afirmativa por favor de manifestarlo. Se congelaron. ¿Cómo que se congeló? Se congeló. Compañeras que se encuentran en línea nos escuchan. ¿Se congeló? Sí, se perten las patenas o qué. ¿La conexión de aquí? Sí. Lo van a decir que andamos nosotros aquí dominando las compañeras porque no las tomamos en cuenta pero si están de parte de las instituciones. Adelante, adelante. Desde aquí a la convocatoria sale la secretaria de Estado y Previsión Social. No sé si también están incluidos o es que es de desarrollo humano y yo como bueno el instituto. De hecho lo teníamos anotado para hacerlo para hacer y quería ver si acá donde dice para los mayores informes María Quintana sigue lo único. Gracias. Hay que actualizar la información ¿verdad? Sí, gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por las anotaciones. ¿Tienes la vida? Sí. Bueno, vamos a dar unos minutos porque luego no tenemos quorum. Ahí no se acabe. ¿La información es que no la pasaría y los ajustes que hay que hacer ahí? Sí, sí. Sí. Gracias. Gracias. Mientras que si me permiten para comentarles referente al tema la intención es que el 3D QR va a llevar al registro y a la computadora a los datos pueden hacerlo en la instrucción un tercero o en bueno se supone que eso puede no lo va a llevar lo único que estamos cambiando es el aviso de privacidad que lo pongan en una presentación más o menos sería así una dinámica ¿no? Sí, bueno esa es como parecería al momento de ingresar el QR nos permite casi no se observó ahí nos permite hacer descargas donde viene la primera de la convocatoria la otra viene diciendo las bases y lo demás son los diferentes formatos que están pidiendo dentro de los demás este aquí al momento de de entrar nos va a llevar las personas que ya están inscritas nos comentaban que por el aviso de privacidad que nada más se pusiera el folio que se ponga el folio no el nombre de la persona eso lo dejamos al criterio se tocó el tema aquí con con transparencia y no estamos violentando pues algún dato sensible sin embargo se deja consideración si quieren que se deje nada más el puro folio de registro de la persona o que incluya el nombre el año pasado era folio y el nombre de la persona inscrita es lo que tendríamos que ver viene también la categoría son diferentes categorías aquí se menciona aquí la petición es si nos dicen de una vez o nos definen si incluimos el nombre de la persona que están poniendo pues en consideración o dejamos nada más el folio con la fecha de registro eso es lo que nosotros pediríamos nos pueden resolver ahorita o posterior pues el año pasado se hizo con los dos datos sugeriríamos si era igual como ustedes lo consideren ya tengo ya tengo ya tengo y bueno aquí es como se llena la cédula aquí viene la parte de la ISO le va a dar un password a cada uno de los evaluadores o el que reciba la información se está visualizando que alguien tiene que ser que punte la información que tenga un filtro antes de publicar y dar el registro ¿por qué se hace? porque la vez pasada nos mandaron documentos que no estaban llenos no estaban completos entonces por eso se despide una persona que sea la responsable de recibir la información y verificarla en una forma cuantitativa para poderlo ingresar aquí la diferencia es que la persona que inscribe le va a llegar al correo una liga diciéndole está en proceso tu alta de la persona y posteriormente el que verifica por la parte de la convocante es el que va a permitir subir los documentos y en caso de que le falte algo le pueden mandar un mensaje oye está mal no viene firmado o porque falta este público muy bien esa es una parte de lo mejor que sí debe de quedar clara para que no haya que no se queden en el camino buenas propuestas tan solo por una falta de algún documento o alguna omisión que hayan cometido involuntariamente en el llenado de los requisitos entonces yo creo que sí es importante que se les que se les dé oportunidad de que puedan ellas completar la información y también me imagino que va a haber una hola estamos ya en comunicación de nuevo sí diputada presidenta ya se gracias gracias bueno estamos aquí en lo que se reinstalaba la señal porque perdimos la señal de internet aquí desde el salón legislador estaba comentando aquí el maestro José Alberto Sánchez del departamento de tecnologías de la información una unos asuntos para el tema de que bueno ahorita más adelante vamos a retomar el tema de la votación porque nos quedamos en la votación compañeras y luego ya continuamos con el tema de tecnología por instrucciones de la presidencia pregunto a las integrantes de la comisión si están de acuerdo en los las sugerencias y cambios al póster que se mencionaron quien esté por la afirmativa a favor de manifestarlo a favor también el voto a favor diputada Marisela Terrazas quien esté por la negativa está a favor diputada que os venga gracias gracias quien se abstenga me informo presidenta que se han manifestado cinco votos a favor cero votos en contra y cero abstención muchas gracias diputada bueno pues entonces ahorita bueno queda grabado también por aquí el tema de la votación que se haya grabado si que queda grabado si queda grabado porque no tenemos como votar adelante ahora con la el sexto voto del bebé el sexto voto del bebé así es acto seguido vamos a a continuar con el tema de relaciones públicas damos la bienvenida a la licenciada Anaís Magallanes Altamirano a quien se le concede el uso de la voz a efecto de que nos informe sobre la logística de la rueda de prensa la cantidad de impresiones que se realizarían de los pósters de la convocatoria y lo relativo al reconocimiento y pistoles que son entregados a las ganadoras hola hola este en años anteriores se ven impresos 800 piezas de de convocatorias no sé si este año también les parezca que sean otras 800 o o quieren aumentar las las impresiones no por eso está bien son 67 municipios en los que se vean y 11 centros de atención ok entonces se va a ser bien para que haya también difusión aquí dentro de aquí por ejemplo con los diputados podríamos entregarle 15 convocatorias a cada uno de ellos para que repartieran en su debido distrito y pudiera abarcarse más la la convocatoria no sé si les parezca 800 ejemplares de cartel son para todo el estado el año pasado fueron recientes muy bien ustedes como como lo ven como fue la como fue la recepción como muchos participantes muchísimas muchísimas participantes antes del 2020 comentó o propuso que en esta ocasión se enviaran póster a las universidades entonces no sé si dentro de estas 800 como estén distribuidas para saber si nos alcanzaría a mandar al tema al tema de universidad organizaciones civiles incluso de ellas también nosotros de los que nos mandan nosotros compartimos los enlaces del movimiento mujeres y organizaciones dentro de otros municipios entonces ustedes las entregarían yo por ejemplo a ustedes les entregaría 305 convocatorias empresas y ya 15 a cada diputado para que también entregara a todos los diputados la rueda de la prensa por otra parte sería en el piso 18 no sé a quién mandó en la serie de invitados y coordinadores de los grupos parlamentarios o no sí ya se ha invitado sí este eso ya es la decisión de ustedes siempre se hace la invitación prioridad a los medios de comunicación a los intendentes de la comisión de igualdad al instituto como organizadores a la presidencia del Congreso y ya se sugiere por el acuerdo a estas personas algo que ustedes digan otra cosa o opinan otra cosa compañeras si se encuentra alguna con la intención de participar en relación al tema de la rueda de prensa y la cantidad de difusión de carteles de impresión entonces estamos en la propuesta de que sean 800 carteles yo creo que si nos quedamos con la misma cantidad en el tema de la rueda de prensa a mí me parece que es me parece que es este oportuno continuar con el con el modelo de la rueda de prensa aquí en el PISO 18 pero a mí me gustaría poder agregar que quizás hicieron una rueda de prensa en Ciudad Juárez que fueran dos que se convocara también la rueda de prensa para medios que abarcan aquella región del Estado a ver si las diputadas compañeras que están allá muy de acuerdo muy de acuerdo nos pueden apoyar con su anfitrionía por supuesto también y pues para que para que tenga mucha más cobertura la difusión y que termé un poquito más en ese tema no sé cómo la ven no sé si hay algún lugar este algún lugar emblemático pensando en dónde será la rueda de prensa PISO 18 si hubiese algún lugar emblemático que pudiera hacerse ahí más sí un lugar emblemático algo que que define el concepto más allá de que sea un salón oficial del Congreso en un lugar no simplemente lo pongo como idea excelente nada más entonces si van a a querer que se llegue a la Ciudad Juárez tendrían que definir los fechos la de aquí está subvenida para el miércoles 15 de diciembre cuando podría ser la de aquí el miércoles 15 de diciembre pues a ver si las reuniones de presupuesto nos dejan montar el asunto me saque el maestro que la regresa aquí de Chihuahua bueno se hace también día se puede convocar allá en Ciudad Juárez y bueno en caso de que no hubiese por agenda otra fecha pero también tenemos tenemos muchas compañeras en Ciudad Juárez no precisamente puede ser parte de la comisión que hagan esta comunicación no tenemos ningún inconveniente pero nos tienen que sugerir una fecha compañeras diputadas de Ciudad Juárez si nos pueden apoyar con esta petición con esta sugerencia de que si se hace otra otra rueda de prensa allá en Ciudad Juárez que fechas pudiéramos estar viendo para esa rueda de prensa porque la de Chihuahua es el día 15 de diciembre está programada la rueda de prensa la rueda de prensa aquí en Chihuahua para el 15 de diciembre si podemos agendar que se organice una rueda de prensa allá y buscar a lo mejor pues alguna algún lugar emblemático como lo sugiere el coordinador de comunicación social para que pudiéramos ir agregando esto a la agenda ¿cómo la ven compañeros? de acuerdo diputada igual podría ser posterior a la que se tenga para que la primera sea la que allá en Chihuahua y podría ser el viernes 17 podría ser una observación muy bien se considera diputada de Yanira la y aquí aquí se hace desayuno la rueda de prensa van a querer que el tiempo al estar en el desayuno o la rueda de prensa también tienen que definir esto por cuestión aquí tenemos a ver que dice la compañera Marisela yo creo que coincido pudiera ser también el 17 por la mañana creo que es cuando más atienden los medios entonces yo estoy de acuerdo con la fecha y que sea desayuno también ¿verdad diputada? sí bueno te canta mi nota pero sí es importante acá en Ciudad Juárez como para darle la trascendencia y que también participen mujeres de Ciudad Juárez muy bien entonces vamos a agregar la rueda de prensa en Ciudad Juárez el día 17 en los mismos términos que se haría la de el 15 de diciembre aquí en en Chihuahua considerando también la aportación aquí del titular de la de comunicación social que igual le puede hacer buscarse en alguna parte donde podamos tener un impacto en el sentido más emblemático y no tan no tan cuadrado el formato digamos de alguna manera muy bien otra que tiene una pregunta a quien nos acompaña del instituto en las instalaciones del instituto digo es que no las conozco no sé si no la sala de juntas más grandes cabe en o sea si se han metido mesas redondas de 10 pero caben 3 está muy reducido o sea si es chico si se pudiera verificar pero pero si está muy chiquito no sé si palacio de gobierno puede ser si es más emblemático ahí o más le da más real si que sea palacio de gobierno fuera de una institución pues en algún salón de un hotel o en casa Chihuahua bueno vamos a buscar las alternativas les parece buscamos las alternativas y tenemos propuestas para las dos para las dos ruedas de prensa tanto como para Chihuahua como para Ciudad Cuarta muy bien ya me perdí déjenme ver en dónde vamos ahora vamos a escuchar la intervención híjole estamos soñando despiertos pero aquí nos van a venir a aterrizar en la intervención de la licenciada Roxana Mendoza de la Secretaría de Administración del Congreso del Estado con la finalidad de que nos dé su opinión en lo relativo al presupuesto requerido por parte de la Comisión para la realización de este evento buenas tardes primeramente pues una disculpa por la audiencia del maestro doctor Rodríguez se encontraba ya en otra diligencia igual aquí ya llevo ya todas sus presiciones a la tarde llegar y a que posteriormente autorice igualmente que se da con el con el departamento de presupuesto muchas gracias confiamos en su excelente gestión para este para este para este evento para el presupuesto y sobre todo con su favorable respuesta de nuestra parte regresando un poquito con con la licenciada no nos mostró el reconocimiento y pregunta también al instituto antes nos han apoyado con con la derogación del gasto del reconocimiento en algunas ocasiones preguntar si en esta ocasión sería la posibilidad de que nos apoyaran o lo va a cubrir el Congreso en este tema si quisiera yo preguntar por cuestiones ahorita de presupuesto que ahorita todas las dependencias del Poder Ejecutivo están estamos en austeridad entonces si necesitaría checar más o menos los precios cuáles serían si se va a hacer ahora el cambio para las personas participantes o solamente serían los de las ganadoras de las convocatorias si esa sería otra otra cuestión si fuera para todas sonadas para las ganadoras este diseño si era para todas y este más grande ya era para las ganadoras junto con su fiscal entonces eso yo me voy para cuestionarlo me comunico cuanto me digan este más grande es para las ganadoras si yo me imagino que este que no creo que hay ningún problema porque no los asistentes de las ganadoras no es mucho este ya si serían muchísimas participantes pues yo creo que el administrativo del instituto si me diría algunos comentarios muchas gracias licenciada dos adelante diputada Maricela no más duda la placa digo todos los años no han hecho así ha sido nada más la placa o o hay posibilidad a lo mejor alguna estatuilla es más caro como en años anteriores se habían hecho nada más estos reconocimientos ok la verdad que si hubo allá por el 2009 2010 si hubo una estatuilla de cristal en forma de mujer una silueta que tenía la convocatoria y luego después evolucionó la convocatoria y dijeron no porque se sexualiza mucho y pues quitaron la imagen de la mujer y se eliminó también la estatuilla que se entregaba entonces ya es decisión de ustedes si ustedes quieren después era ese reconocimiento cuadrado pero en cristal y después ya dijimos es que la madera es más económica y bajamos entonces ya depende depende del presupuesto y que tanto que queramos si si ustedes quieren ver algún modelo o alguna otra opción yo creo que no hay ningún problema podemos cotizar y ya tomarían la decisión en su momento muy bien creo que si complicamos demasiado las cosas a veces un reconocimiento de mujeres que no queremos que tenga una figura es un poco complicado más estético así es ustedes compañeras también les gustaría que buscáramos otras propuestas aparte yo mencioné la estatua por si no queríamos algo tan tradicional como la placa pero lo que también nos digan del tema presupuesta no quisiera yo complicar como dice la presidenta más las cosas simplemente pudiera ser como la estatua para las ganadoras y a lo mejor para las participantes un diploma etcétera pero todo eso con base en el tema del presupuesto podemos cotizarlo así es muchísimas gracias muy bien vamos a vamos a quedarlo entonces pendiente de que se pueda cotizar otro tipo de de ejecutada presidenta mira si la silueta se pudiera considerar para no para hacerlo algo más incluyente nada más ¿cuánto me importa? que se considere la silueta no la silueta no porque se me hace como que no es tan incluyente la silueta es excluyente entonces una estatuilla pero que no vaya en relación al tema de la figura femenina es a lo que se refiere ¿verdad? sí o algo más emblemático algo que caracterice a todas las mujeres por igual muy bien la silueta de las mujeres pero no todas tenemos la misma silueta eso también es cierto pero muy bien lo que queremos llegar a ser no todas tenemos la misma silueta en ese sentido si no somos incluyentes muy bien bueno eso es cierto algo no que sea con el tema mujer pero no tan este estético porque puede no ser incluyente exactamente muy bien muchas gracias diputada gracias más abstracto se queda entonces pendiente eso para la para la cotización y en este orden de ideas damos la bienvenida también y le concebemos el uso de la voz al jefe del departamento de tecnologías de la información el maestro José Alberto Sánchez Pacheco a fin de que nos exponga lo relacionado al banner del reconocimiento y a toda la información que estábamos que nos empezó a compartir ahorita fuera de cuando estaban fuera de conexión las compañeras diputadas adelante por favor si gracias nada más ¿quién tiene la licencia del coste? ¿quién creía el licenciado? ¿quién creía el licenciado? ¿quién creía el licenciado? mienta pero no hay un proceso ah es que no lo dejo ¿no? ¿por qué? déjame de la ¿qué? bueno si puede adelantarnos lo que nos estaba compartiendo ahorita por ahí se está sugeriendo dentro del tema del folleto el QR el QR nos va a llevar directamente a la página de inscripción si, ahí en la página de inscripción vienen los formatos a descargar en PDF que viene la convocatoria completa en las bases y los documentos como el aviso de privacidad nos piden que firmar y otro documento adicional como no lo recuerdo esos se van a descargar y los van a llenar según otros los van a consultar que son las bases el procedimiento para el registro va a ser en esa misma página donde la persona que va a registrar a la participante tiene que llenar los datos y le va a pedir también un aviso de privacidad en forma digital diputada se pasó el host a su cuenta nos pudiera regresar por paso a la legisladora pero les doy permiso para compartir también los dos ahí está gracias entonces el registro se tiene visualizado se tiene pensado de la siguiente forma entran y van a subir los datos el que está registrando ahí en ese momento no va a quedar le va a dar un número de folio con ese número de folio va a haber una persona que es o varias ustedes me dicen si puede ser un correo o varios correos donde se va a notificar hay un participante hay una inscripción hay que verificarlos la información como mencionaba la información es en una forma cuantitativa posteriormente sería la cualitativa y podría en caso de que hubiera un faltante de la información poderle mandarle un mensaje al que le escribió y decirle hoy nada más te falta esto para que todo para que fuera el transparente y hubiera más participación en el evento entonces aquí es si le alcanzan a ver bueno ya están en la parte de registro se les da un se les da un un login un usuario único y es como se van a empezar a ingresar de la parte derecha es donde van a empezar a subir los documentos ya aprobados una vez que ya estén aprobados los documentos ya ya su registro ya es 100% revisado y ya puede ser la participación ese es el ese es como se tiene visualizado aquí es como si hay alguna modificación o algún cambio se le avisa al al usuario y vienen los detalles del participante eso lo pueden visualizar y en la visa de privacidad aquí le va a aparecer el nombre de quien escribió esto es control interno para su participación y esto es lo que están pidiendo los requerimientos que ya parte ya viene dentro de la convocatoria los requerimientos a grandes robos así se lleva el registro la decisión llevan no sé cómo tengan el veredicto los jueces que lo van a incluir cómo van a dar la participación o cómo van a decirlo también nosotros podemos ponerle el sistema en línea en el cual puedan ustedes valorar y darle un puntaje a cada uno a cada uno de los participantes pero ese ya es más complejo se puede si se puede el año pasado se hizo recibieron y se reunieron aquí en el comité y van a dar una calificación no sé si el jurado tenía esa posibilidad de revisarlo no de bajar la información el jurado bajaba la información y calificaban ellos manualmente si gustan ahora por cuestiones de seguridad bueno tendríamos que manejar ahora una recepción con cosas más sofisticadas para que pudieran votar pero así se puede no yo creo que está en los términos igual que la mecánica es integral el jurado el jurado revisa el jurado cada uno y la banda no vota si es creo que también es parte de que sea un poco más transparente porque se puede dar cuenta a la comunidad de que está reunido el comité y se está deliberando de manera presencial del asunto a que si lo dejamos a puntuaciones electrónicas se puede prestar a lo mejor alguna inconformidad que aún y cuando se pueda demostrar como que queda de todas maneras la suspicacia del asunto entonces yo creo que nos quedamos en los términos de que se reúne el consejo para la deliberación ya posteriormente de una vez que decidan ya cuando se cumplen y lo publiquen nos dicen cuánto tiempo lo debemos dejar publicado en la página del congreso ¿por qué le digo así? a veces hay banners que se nos queda mucho tiempo eso sí porque la verdad es la felicidad y si a la primera mantenerse dentro de el comité de igualdad se queda permanente muy bien alguna aportación la persona la persona que usted se requiere como que va a revisar y va a autorizar ¿es de ustedes de sistemas? no es parte de ustedes es una persona o una o varias quien verifique la información que de acuerdo a las bases esté dándole conmigo y darle la red al que lo registró y si participó este es tu número de folio para darle seguimiento entonces nos reunimos para nosotros los capacitamos le damos un login pueden hacerlo internamente o desde el cual la pueden registrar ¿alguna participación compañeras? en este tema estamos de acuerdo entonces en cómo va a ser la recepción de la información a través de el departamento de tecnologías bien bueno pues muchísimas gracias al maestro José Alberto Sánchez ahora ya se desarrollaron los puntos a tratar sobre el tema de Choboense destacada le agradecemos mucho aquí al Instituto Choboense de las mujeres su participación y su asistencia para poder hacer esta colaboración conjunta también vamos a pasar al último punto a desahogar que es el de los asuntos generales ¿quieren tener una participación antes de terminar? nada más en asuntos generales para recordarles en la reunión anterior sugirieron que iban a dar propuestas para los jurados si pueden por favor nada más la diputada Maricela ya no lo hizo llegar para para que quiera dar aportación no lo ha llevado a secretaría para el programa muy bien muchísimas gracias si puede por favor solicitarlo de las intervenciones de asuntos generales por instrucciones de la presidencia pregunto a las integrantes de la comisión que existe algún asunto general a tratar diputada presidenta le informo que el único me paso a informar gracias bueno este tema compañeras diputadas es para si podemos tomar un acuerdo para que estas reuniones informativas de la comisión referente a la organización del premio pueda ver si la necesidad del quórum legal se pueda seguir dando estas reuniones y que se puedan incorporar si ustedes tienen alguna otra actividad un asesor que ustedes designen para que se le pueda dar continuidad a la calendarización que ya teníamos prevista si ustedes si gustan que podamos votar esta situación para que podamos darle la representación a alguien de nuestros asesores en el caso de que nosotros no podamos estar y que no afecten en el quórum de acuerdo sin problema adelante lo tomamos como votado muy bien entonces las cinco que estamos en este momento estamos a favor de que esto se lleve a cabo de esta manera para que continúe la organización conforme a la agenda muchas gracias eso es todo terminamos con los asuntos generales y bueno no habiendo más asuntos que tratar siendo las 13 horas con 18 minutos del día en que se actúa se levanta la reunión listo muchísimas gracias gracias compañeras gracias a los invitados hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego